¿Qué tal amigos, amigas? No está siendo una gran semana para Kate Middleton y por supuesto, por ende, para el príncipe William. Y así lo ha hecho saber y es que está bastante dolido por las informaciones que se están vertiendo sobre su esposa. Lo ha dejado claro en una reunión cuando estaba siendo grabado, no sabía que estaba, bueno, sí sabía que estaba siendo grabado y no le importó decir lo que ha dicho. Vamos a ver exactamente qué ha sucedido y es que, como sabéis, pues bueno, este secretismo y sobre todo los errores de la fotografía editada más el hermetismo que está habiendo en torno a la salud de la princesa de Gales está haciendo que, bueno, las conspiraciones, las lucubraciones, pues hagan que no nos creamos el último vídeo. Sinceramente era muy raro el último vídeo, un vídeo muy grabado en teoría por un anónimo con un móvil de los años 90, según han comentado en alguna televisión. En fin, cosas que son bastante raritas, ¿no? Así que, mi gente, vamos a ver qué es lo que habría dicho el príncipe William, que ha sido pillado mientras que hablaba con algunas personas en un evento. Comenzamos. Como os decía, vamos a ver exactamente qué es lo que habría dicho. Informativos Telecinco nos han emitido algunas imágenes, vamos a verlas y vamos a ver exactamente qué es lo que habría dicho y es que según título de Informativos Telecinco, el príncipe Guillermo herido después de ver a Kate Middleton perseguida como lo fue su madre, la princesa Diana. O sea que, fijad lo que es para él revivir el acoso. Bueno, siempre se ha dicho, ¿no? Que el príncipe Guillermo no se lleva bien con la prensa, que incluso, lo dijo Pilar Eire, sería capaz, o al menos ella cree, que sería capaz de, bueno, de abdicar, por llamarlo de alguna manera, aunque no sé si un príncipe puede abdicar, retirarse de sus funciones, precisamente porque no se lleva bien con la prensa británica. O sea, ojito con esto. ...de Kate Middleton en Reino Unido no se acalle ni siquiera tras la publicación de este vídeo, caminando por la calle junto al príncipe Guillermo. En las imágenes que ha publicado el diario The Sun, puede verse a la pareja caminando cerca de una tienda de productos agrícolas de Windsor. Se trataría de la primera imagen en movimiento de la princesa de Gales desde que se sometió en enero a una cirugía abdominal. Esas imágenes, en lugar de zanjar los rumores sobre Kate Middleton, han avivado la polémica todavía más, incluso... Sí, y no pararé de repetir lo mismo. Yo creo que hasta que no quede ella, no quede ella, Kate Middleton, con la prensa, en una rueda de prensa, o en los jardines, mira, podéis entrar o esperarme en la puerta, yo me acerco, que haya personas que realmente periodistas digan, no, no, es que la tenemos aquí, ¿vale? La tenemos aquí en directo. La graben, ella hable, tal y cual, en pleno directo. Yo creo que hasta que no haga algo así, me da a mí la sensación de que todo nos va a parecer súper preparado. Y a lo mejor, ¿están siendo duros los medios de comunicación con ella por el hermetismo sumado a las ediciones en la fotografía? Pues a lo mejor. Pero sí que es cierto que esta fotografía ha, bueno, ha hecho que se diga que si la altura no es la misma, en fin, una serie de cosas que no nos cuadran. Los adornos navideños, excesivamente delgada, cuando en teoría el otro día estaba sentado en una silla. Hombre, tenía unas piernas un poco más pomposas, un poco más jorditas, ¿no? No cuadra nada, no cuadra nada. Se cuestiona que la mujer de ese vídeo sea la princesa de Gales, ahí no a paredes. Sí, la verdad es que a estas horas ya hemos perdido la cuenta, pero en un momento dado del día, para que se hagan una idea, estos comentarios, solo en X y en TikTok, acumulaban decenas de millones de visualizaciones, todo un reto para el equipo de comunicación del Palacio de Kensington. Aún así, una encuesta que han publicado... Para que veáis, para que veáis, porque al final estas cifras es porque se genera un interés. Cuando hay muchas visitas por parte de los usuarios de redes sociales ante una noticia de la Casa Real Británica, es porque genera interés. Y es lo que ellos nunca están teniendo en cuenta, que es una persona muy querida, Kate Middleton, y quieren saber cómo está. Entonces van a estar pendientes de todo. Hoy aquí confirma, revela, que los príncipes de Gales siguen siendo los miembros más populares de la familia real británica. Atentos al comentario del príncipe de Gales en esta visita a un centro para personas sin hogar. Al salir el tema de la infancia y sabiendo que le grababan varias cámaras, dice que esa es la especialidad de su mujer. ¿Esa es la especialidad de su mujer? Y que debería estar sentada allí para escuchar las propuestas. Pero ni siquiera con esta referencia a ella, ni con el ya famoso vídeo de ambos paseando el sábado por Windsor, parecen callar los rumores de todo tipo. Las imágenes las grabó un particular desde su coche. Sí, pero hay muchas cosas raras. O sea, primero, desde lo lejos que estaba este señor grabando, que se ve con el zoom cómo va y viene, que se supone que las grabó desde su coche, tampoco cuadra que las grabe desde su coche y el príncipe William, desde lejos, primero sea él el que mira al cámara y después sea ella la que también lo mire. O sea, es todo muy raro, muy preparado, en fin. Los dos medios que tienen el original dicen haberlo verificado, pero por dudar, hay quien duda de que incluso sea Kate Middleton. El error de la manipulación menor de aquella foto el día de la madre y el anterior. Bueno, el error menor, en fin, fue una estafa, una foto estafa. Ella nunca estuvo sentada ahí, ¿no? De hecho, lo que os decía antes, ¿no? Estas piernas no tienen nada que ver con las patitas de gallo que le vemos en el anterior vídeo. El anterior secretismo parece empezar demasiado todavía y los Windsor se convierten hoy en el mayor símbolo de esa línea entre lo verdadero y lo falso que cada vez se difumina más. El rey, Carlos III, abandonaba a Windsor camino de Londres tras los rumores de la prensa rusa que lo daban por muerto. Bueno, lamentable eso, ¿eh? Lamentable eso, la prensa rusa inventándose que había fallecido. O sea, no sé... Y además, trucando también, o sea, con el logo de la Casa Real Británica anunciando el fallecimiento, ¿eh? Que la verdad, bueno, se está hablando, se está hablando, lo hemos hablado en InfoInfluencer, en el canal, en el otro canal nuestro, hemos estado hablando que el primer ministro británico para la partida de defensa va a destinar bastante más dinero, más presupuesto, porque parece ser que hay bastantes problemas con Rusia y no saben si van a entrar en guerra. No, 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 esperemos que no, evidentemente, porque cuando vea la... Como se suele decir, ¿no? Tendremos que prepararnos nosotros también. Al final, al final, cuando veas a las... No me acuerdo cómo era, me vais a disculpar. Bueno, continuamos. El príncipe Guillermo, cuando vea las barbas de tus vecinos cortar por las tuyas a remojar. Así era. Bueno, el príncipe Guillermo ha vuelto a lanzar en público un mensaje cariñoso para su esposa, Kate Middleton. Se hace unos días visitó un taller de jóvenes de Londres donde hacían galletas y dijo que la princesa de Gales, la artista de su familia, este martes, en una visita a un proyecto de viviendas en Sheffield, ha dicho que ella necesita estar sentada aquí. Evidentemente, entendemos que ella esté deseosa de hacer cosas y sobre todo cosas que le gustan, porque es que realmente vivir de lo que a uno le gusta, pues es bastante bonito, ¿no? Al final, con desfavorecido, con niños pequeños, todo eso le encanta a ella y lleva, pues, sin hacerlo, desde el 25 de diciembre no se la ve. Así que imaginaros, tiene que estar deseosa de estrenar el 2024. Bueno, en mitad del debate sobre la veracidad del vídeo que se difundió este lunes sobre las compras de Kate y Guillermo en Windsor Fun Shop el pasado fin de semana, así como sobre el estado de salud de la princesa de Gales tras la cirugía abdominal a la que se sometió en enero y la polémica edición de la fotografía del Día de la Madre reconocida por la propia duquesa de Cambridge, Roca Nica, editora de Sunday Times y experta en la Casa Real británica, ha roto una lanza a favor del hijo mayor del rey Carlos III. Según ha explicado, el heredero al trono se siente herido por ver a su esposa perseguida como lo fue su madre, la princesa de Gales. Entiendo que ahí lo debe estar pasando bastante mal, de ver cómo se repite la historia y lo que no quiere es que, por culpa de la prensa, del acoso mediático, quizás Kate Middleton pues pueda, bueno, caer en depresión, ¿no? O tanto ella como él mismo, ¿no? Porque al final creo que están siendo un acoso mediático por parte de la prensa, ¿no? Que, bueno, también entendemos que la Casa Real británica hay cosas que no está haciendo bien y que quizás con mayor transparencia esto se habría solucionado hace mucho tiempo. Pero bueno, en fin, en mi opinión, me gustaría saber la vuestra. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. ¡Gracias! ¡Gracias!